En los precios del público, del GLP y del diésel, se van a tomar medidas de ahorro para que no haya tanto carro en la calle y eso es de parte del gobierno y todas las instituciones, va a restringirse la llegada de los empleados públicos a cada una de las instituciones. 50% se va a hacer presencial, 50% en teletrabajo, se va a alternar y se va a monitorear los resultados que ese teletrabajo tenga para que no vayan a existir abusos. Ya tuvimos la experiencia de la pandemia y tenemos ya experiencia sobre todo en el trámite en línea por parte del gobierno y en trámite en línea por parte de la empresa privada. La empresa privada ofreció también acompañar en lo posible estas medidas del gobierno. Van a también una campaña de información, pero también de concientización a todas las personas de lo que está pasando. Hay muchas personas que todavía no entienden la gravedad de lo que estamos viviendo. Entonces, eso va a ser una campaña e igual va a ser una campaña que ya se tiene los puntos principales y va a ser diseñada tanto por el gobierno como la empresa privada y va a ser en común y va a ser masiva en todos los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales. ¿A partir de cuándo, Ingeniero? Ya esta semana se tienen ya los listados del personal de todas las instituciones para poderlo tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta también que hay instituciones como por ejemplo los hospitales, la seguridad, la policía, que no se va a poder hacer en la misma forma que otros agentes del gobierno, pero la idea es ir sacando personas. Y de esos 50% de personas que esa semana le toque ir, va a ir en tres bandas de horarios diferentes. ¿Para qué? Para todavía hacer más fluido los automóviles en las calles, para que se pueda ahorrar aún más dinero. ¿Qué tipo de horarios serán implementados entonces, Ingeniero? Posiblemente esté entre 7 y 8 de la mañana la entrada, entre 8 y 9, entre 8 de la mañana y 9 de la mañana y otro horario que está por discutir. Pero lo importante es esto, también va a ser así la salida y se va a monitorear, hacer conciencia que esa persona, si sale temprano, no vaya a estar quemando gasolina fuera, porque entonces de nada va a servir el ahorro. ¿Esa medida en qué porcentaje podría ayudar a mitigar este impacto? Mire, los números que nosotros hemos hecho es que podemos reducir la cantidad de automóviles, y por ende tener un ahorro similar entre un 30 y 40% de lo que ya estamos consumiendo semanalmente, y eso se traduciría en un ahorro no solamente de divisas, sino del subsidio que se está pagando. ¿Se ha pensado, Ingeniero, en congelar el precio de los combustibles? Mire, el congelar los precios en este momento sería, no le quiero mentir a nadie, sería prácticamente impensable. Estaríamos hablando de que los precios pueden llegar mucho más altos de lo que ya están, y eso acarrearía una cantidad de dinero que el gobierno ahorita no está en la disposición de hacerlo. Solo con las medidas que ya se tomaron de bajar el impuesto en 10 lempiras, en 3 combustibles, y el subsidio, estamos hablando de que en la primera, en la rebaja del impuesto, son casi 3 mil millones de lempiras al año, y en los subsidios serían más o menos unos 1.700 millones al año. Si le ponemos más carga, no habría dinero de dónde sacar. ¿Continúa entonces, de acuerdo a la fluctuación de los precios? Continúa la fluctuación, y por eso es que si el precio está muy alto, la otra medida viable, y es lo que están haciendo en todos los países del mundo, es concientizarlo para que el uso sea a lo estrictamente necesario. ¿Y qué otras medidas están en la mesa que se pueden ir implementando poco a poco? Mire, aparte de las tres que ya hablamos, está la revisión de las exoneraciones en la parte de energía. O sea, hay un valor que más o menos fluctúa entre 3.600 millones que se dan en exoneraciones al año. Creemos que eso se puede bajar. Si se baja en un 10 o un 20% esas exoneraciones, podemos tener dinero para utilizarlo en otros rubros, y tal vez en este mismo que estamos hablando. Gracias por ver el video.